Buenos días Paco, gusto me dan saludarte a ti y a toda la gente linda que ya se despertó con nosotros, 5 con 54 minutos y la información es la siguiente. Frente frío, pues el número 16 de la temporada que ya va a abarcar prácticamente todo el norte, el oriente y el centro del país, con lluvias más intensas que desde el fin de semana se han estado presentando en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz y en Puebla. ¿Esto por qué? Porque delante del sistema frontal viene la inestabilidad y detrás de él la masa de aire frío. Son condiciones que van a estar prevaleciendo en territorio nacional, el sábado y el domingo fueron los días donde más se reportó el ingreso de vientos fuertes hacia el noreste mexicano y la masa de aire frío hacia el oriente y centro del país. Despertaremos en estas condiciones un poquito más abajo los termómetros, se debe al sistema frontal número 16, pásale. Gracias, que me va a abrir, gracias por invitarme a tu fiesta. Frente frío entonces va a estar llegando hacia el sureste mexicano. Bueno, tenemos a un huracán en aguas del Caribe, el cual estaría acercándose a las costas de Nicaragua y no se importa, ¿por qué? Porque sus bandas nubosas en las próximas 48 horas estarían alcanzando la península de Yucatán. Notable descenso de temperatura ahí por la mañana. Así es, frente frío 16 con nosotros. Para que yo me ponga chamarra ya es algo. Sí, y me hablaron mi familia, por ejemplo en Tamaulipas, me dijeron, entró el norte, esto fue el fin de semana. ¿En Tampico? En Tampico, ya sentían frío y lluvia a sus 26 grados, pero bueno. No, pues bueno. Esto es real, es real. Gracias. Gracias, Paco. Buenos días, buenos días, perdón, es que estaba esperando que Paco me presentara. Buenos días a toda la gente linda que ya se despertó, como yo todavía no, al parecer. 6 con 24 minutos, en el norte del país, ¿qué pasó y qué va a pasar? Tijuana, 31 grados centígrados el día de hoy con muchísimo sol, Mexicali, 31 mínimas de 2, Hermosillo, Sonora se va casi a los 40 grados centígrados, mientras que desde Chihuahua, que es el estado del norte al noreste mexicano, ya se siente un ambiente más frío. ¿Por qué? Por el sistema frontal 13, 25 grados máxima, mínimas de 11 y lo mismo en Monterrey, Nuevo León. Vean nada más, despertamos en Durango, Zacatecas y en San Luis Potosí entre 5 y 10 grados centígrados y se siente el descenso térmico, no tenemos pronóstico de lluvia, tampoco en La Paz, Baja California Sur, con casi 30 grados centígrados por el día de hoy, lo mismo en Mazatlán, Sinaloa. El ambiente gélido en zonas altas y de montaña del norte, noreste, oriente y centro del país, se nota también en partes de Tamaulipas, vamos a ver del lado de Tamaulipas y del lado del oriente, es decir, del Golfo de México, vemos por ejemplo Puebla, máximas de 23 grados con mínimas de 10, el ambiente frío también en Morelia, es una mañana de 7 grados, máximas de 26, Acapulco, Guerrero como siempre, 30 grados centígrados con mucho solecito y lo mismo en Vallarta, nada más que en Vallarta hoy despertamos ya en 12 grados centígrados, se siente el otoño. En Guadalajara, Jalisco llegaremos a 28 grados con mínimas de 11, Querétaro 23 con mínimas de 7, mucho sol bien despejado, en Ciudad de México hoy estamos entre 7 y 9 grados centígrados, cuando a diferencia de la semana pasada despertamos entre 10 y 11, vamos a máximas de 22 y los cielos estarán despejados, el bello Tampico me dijeron que desde el sábado estaba entrando el norte, máximas de 28 para el día de hoy, mínimas de 21 y los cielos también estarán parcialmente nublados, pero se siente más frío. El pronóstico de lluvias que le comentaba en Veracruz, en Villahermosa, en Chiapas, en Puebla, se debe al paso del frente frío número 13, que camina del oriente al sureste mexicano, Campeche llegará a máximas de 30 grados centígrados y Mérida con cielos parcialmente nublados, se quedará en la tarde a 31 grados, en Cancún nos vamos a 29 y 30 grados centígrados, lo mismo en Oaxaca con máximas de 26, mínimas de 15 a 20 grados centígrados. Pues hasta aquí el reporte, vámonos ahora a un corte comercial y regresamos con mucha más información, aquí en Imagencia, no le cambien. Paco, me da mucho gusto saludarte, a ti y a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias, 7 con 11 minutos, vamos a ver la información en esta imagen de satélite muy clara, y estamos hablando que el frente frío número 13 de la temporada se desplaza hacia el sureste del país, además de todo lo que ya le hemos dicho acerca de los sistemas frontales, viene mucha inestabilidad por lluvia delante del sistema frontal, viene un evento norte en la zona costera del Golfo de México y viene una masa de aire frío instalada en todo lo que queda detrás, es decir, desde la costa de Estados Unidos en Texas y también hacia el noreste mexicano, entonces los valores de temperatura descienden mañanas y noches, a ser incluso de 0 a 5 grados centígrados, por la tarde condiciones templadas, el evento norte ha rachado de 50 a 60 kilómetros, continúa en Tamaulipas, en Nuevo León, en Veracruz, la inestabilidad por lluvias continuaría hoy, de las lluvias más intensas o las más fuertes en Veracruz, en Tabasco, en Puebla y en Chiapas, además por un canal de baja presión, vemos aquí al huracán Iota, la cual empieza a desplazarse hacia las costas de Nicaragua, en Centroamérica, y sus bandas nubosas estarían alcanzando la zona de la península de Yucatán, en el transcurso de las próximas 24 horas, vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, capitalinos queridos del alma, del corazón, despertamos en 9 grados centígrados y esperamos máximas de 22, los cielos estarán despejados para el día de hoy, pero claro que se siente más frío y que saliera abrigado de casa, no aumentamos tanto la temperatura, de ese cuenta que estaremos rondando los 20 grados centígrados, también para martes y miércoles, con 10 y 8 grados centígrados respectivamente, en Guadalajara, Jalisco, nos vamos a temperaturas máximas que, bueno, pues sí aumentan por la tarde, pero las mínimas otoñales, 11 grados centígrados, 10 grados incluso el día miércoles, los cielos estarán parcialmente nublados hoy, despejado martes, despejado también para el día miércoles, en Monterrey y Nuevo León, los regios de mi corazón, muy bien, vamos a máximas de 25 grados centígrados solamente hoy, por aire frío de este sistema frontal, que desde el sábado que ingresó al noreste mexicano, no hizo cambios, con mucho viento, con pronóstico de lluvia, ahorita va a estar despejado con máximas de 25, vuelve la lluvia para el día de mañana, vamos a máximas solamente de 22, y las mañanas mucho más frescas, ¿qué tal regios sintieron este cambio de temperatura? En Querétaro, que saludamos a toda la gente que nos está viendo, en Querétaro, qué bonito es, ¿verdad? Máximas de 23, mínimas de 7, 8 grados centígrados martes y miércoles, máximas alrededor de los 20 grados centígrados, y eso sí, sale el señor sol este lunes, a todo, mañana estarán algunas nubecillas, y se quedan también para el día miércoles.